José, coge a la mujer y al niño y ponte a salvo. María, 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 vamos, coge al niño, tenemos que irnos. ¿Irnos? Me han dicho, José, coge a la mujer y al niño y ponte a salvo. ¿Quién te lo ha dicho? No lo sé, no lo sé. Coge al niño. Muy bien. Vamos. Quizá lo he soñado. Debemos irnos antes de que amanezca. No hay tiempo. Deprisa. Un niño llamado Jesús. ¡Gracias! 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 Siete años después, en Hebrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién eres? Mi nombre es Ephir. Fuera de aquí. Vete. ¿Por qué? Mira lo que me ha conducido hasta aquí. El mapa del cielo. Es igual al día ahí fuera. ¿Quién te lo ha dado? Nadie. Lo encontré en un establo. En Belén. ¿Y tú cómo lo sabes? Pertenecía a mi señor. El rey Gaspar de Meroa. Experto sobre el bien y el mal. Mago y gran sabio. Seguramente habrás oído hablar de él. Sí. Fue en Jerusalén, en la corte de Herodes. Llegó junto a Melchor y Baltasar. Me contaron una historia que nunca olvidaré. Según me dijeron, habían llegado a Judea siguiendo el camino de una estrella. Y esa estrella anunciaba un prodigio. El nacimiento de un rey, escrito en el espacio y en el tiempo. Escrito con caracteres misteriosos que sólo los reyes magos podían leer. Figúrate, sólo cuatro personas en toda la tierra alzaron la vista al cielo y entendieron el lenguaje de las estrellas. ¿Por qué cuatro? Yo les vi. Los reyes de Oriente eran tres. No es así, tú lo sabes. No fueron solos a conocer el secreto de ese nacimiento. No fueron solos en busca del niño. Ellos sólo querían poner a sus pies el incienso, el oro, la mirra. Y tú... Tú querías matarle. ¿Has dicho matar? Tú también eres mago, Sefir. Pero al servicio del mal. No lo entiendes. No puedes entenderlo. No quiero hablar más contigo. Llévame ante tu amo. Imposible. Te digo que me lleves. Mi amo está ahí. Bajo esas piedras. De regreso a casa ha querido pararse. Me ha mirado y me ha dicho que su destino estaba a punto de cumplirse aquí. Tu destino es otro, Sefir. Tú sabes dónde está ese niño. ¿A qué esperas para dar con él? ¿A qué esperas para matarlo? ¡La caravana! Frontera entre Egipto y Palestina. Tienen que pagar al anzón. Pero si no vamos a quedarnos... No importa. Hay que pagar el anzón. No discúlpate. ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Dasa! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Dasa! ¡Vamos! ¡Es para todos, eh! ¡Sí! ¡Repartámoslo! ¡Espera! ¡Eh! 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 José, debería regañarle. ¿Por qué? Porque la educación del hijo es cosa del padre. ¡Oh! ¡Señor! Me paso todo el día trabajando... Para que luego... ¿Qué pasa? ¿Temes que se ofenda? ¿Has oído, Jesús? Tu madre cree que debería regañarte. Por otro lado, tú tendrás buenas razones. ¿No crees? Vosotros dos siempre estáis de acuerdo. La sopa se ha enfriado. No me importa, no tengo hambre. La respuesta es bastante lógica. Todos los niños tienen su lógica, aunque solo sea para que se les enfríe la sopa. ¿Y este sombrero? Lo he hecho para ti. Bueno, pero la sopa os la coméis igualmente, esté fría o caliente, tú y tu padre. Jesús. Voy a trabajar contigo. ¿Trabajar? Pero no deberías estar en la escuela. Ya iré más tarde a la escuela. Sube. Vas a la escuela todos los días, ¿verdad? Claro, ¿por qué? El maestro me ha citado. ¿Qué ocurre? ¿Ya has afilado el cuchillo, Chela? No, no es de tu hijo de lo que quiero hablar. Todavía no he aprendido ni una letra del abecedario, pero hay tiempo. Te he llamado porque eres un buen carpintero y la sinagoga necesita tres bancos nuevos. Pero no podré pagarte más de dos shekels. Estaba pensando en diez con todo mi respeto. Solo son tres bancos al fin y al cabo. Pero hay que hacerlos bien si queremos que duren. Dejémoslo en tres shekels. Ten en cuenta el precio de la madera. Padre, padre. Cuatro como mucho. Padre, padre, no olvides el precio de la cola. Es cierto. De acuerdo, cinco shekels y no se hable más. Buen trabajo. Muy bien. Haremos tres este año y tres el próximo. Por ahora esto a cuenta. Gracias. ¿Sabes? Aún me acuerdo del día en que llegasteis. Hace siete años. Íbamos a Egipto y decidimos detenernos aquí. Francamente, aún no sé por qué. Este es un pueblo fronterizo en el que poca gente se queda. Sin embargo, tiene sus ventajas. Un pie en Egipto y otro en Palestina. Es fácil pasar por aquí o por allá según convenga. Nos dará pena marcharnos. ¿Pensáis iros? Sí, tarde o temprano volveremos a casa, a Galilea. No, no sé lo que ha ocurrido. ¿Hay carta de Nazaret? No, no. ¿Vuelve a haber agua en el pozo? No. Cinco shekels por tres bancos. No quería darnos más de cuatro. Esto es un anticipo. El resto cuando terminemos el trabajo, pero me vendría bien alguien que me echara una mano. Yo te ayudaré. Ah, sí. Muy bien. Pensemos qué haremos con el anticipo. Debemos descontar seis dinares para devolvérselos a Nathan. ¿Por qué? Nos los prestó. Medio shekel para la lana de hilar. La querría de color, aunque sea un poco más cara. Dos y medio para un par de cabras lecheras. Entonces, nos quedan dos milim. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer con dos milim? Yo lo sé, yo lo sé. Comprar un pajarito en el mercado. De acuerdo. Será tu paga por ayudarme. Jesús, espera. ¡Jesús! ¡Jesús! Nunca me hace caso. Los niños son así. Tú siempre le defiendes. Salud. Salud. ¿Eres María de Nazaret? Soy María. ¿Y tú? Soy Natán ben Jehová. ¿En qué puedo ayudarte, hijo de Jehová? Nada en concreto. Solo quería verte. Mi marido no está. Te ruego que vuelvas más tarde. También me gustaría conocer a tu hijo. A mi hijo. ¿Por qué quieres conocerle? Porque... Sé que es un niño nacido en Belén. Sí. Nació en Belén. No fue un nacimiento como los demás. Yo soy mercader y me encontraba en Belén por negocios. Me dijeron que en un establo en las afueras del pueblo había nacido un niño bajo unas circunstancias muy particulares. A mí me gustan las ciencias astrológicas y esta historia me interesa. Durante muchos años me pregunté qué suerte habría corrido ese niño. Hace poco pasé por casualidad por Belén y me dijeron dónde podía encontraros. Yo entonces era pobre, pero ahora soy rico. Si tú me confirmas que eres la madre de ese niño, le haré a tu hijo un magnífico regalo. Si estás tan seguro, ¿por qué haces tantas preguntas? Podría equivocarme. Tu incertidumbre es señal de verdad. Por eso te debo respeto. Y con respeto te digo que te has equivocado, lo siento. Yo no soy esa mujer. Si vuelves con las manos vacías, mi marido y yo te recibiremos encantados. Shalom. El niño que se salvó de la masacre se llamaba Jesús como tu hijo. Por lo menos eso dicen en Belén. ¿La masacre? Claro, la masacre, la matanza. El rey Herodes hizo matar a todos los niños en Belén menores de dos años a causa de una antigua profecía. Tenía miedo que entre ellos encontrara el elegido para ser rey de Israel. Tal vez no hayas oído hablar de ello porque os fuisteis antes de que ocurriera. No lo sé. No me acuerdo. Veo que mis palabras te han alterado, María de Nazaret. Lo siento. Tú no tienes nada que temer. Herodes murió hace tiempo. Ya nadie se acuerda de este episodio. Tu hijo no corre ningún peligro. Shalom. Esos niños. Todos hijos míos. Muertos por el que yo pude salvar. ¡Venga, venga, por aquí! ¡No! ¡No! Sí. Ese hombre ha dicho la verdad. Me enteré de la matanza dos o tres días después de marcharnos de Belén. ¿Recuerdas la noche que dormimos a la intemperie cuando tuvimos que vender el burro por una cabra? Sí, me acuerdo. Aquella noche dos hombres me contaron lo que había pasado en Belén. Si ese sueño no nos hubiese avisado, nuestro hijo también habría muerto. Debiste haberme lo dicho. ¿Por qué no lo hiciste? No, no, no. No, tú no debías saberlo, no. El niño debía crecer. Mi temor bastaba para nosotros dos. No me avergüenza decir que tuve miedo. No podía hablar con nadie. Nadie podía ayudarme. A veces, tú me mirabas en silencio. Te dabas cuenta de que había algo extraño. ¿Qué ocurre, José? Decías. Y yo me inventaba algo. El trabajo, el dinero... Ahora ya lo sabes. Durante mucho tiempo no hubo un solo día en el que no me acordase de la matanza. Temía que Herodes pudiera matar al niño y de que todo terminase. Y de noche... De noche tenía miedo de no volver a tener ese sueño. El sueño que nos había salvado. Has trabajado bien, Chela. Toma. Un anticipo. El resto luego. Mira. Estás de suerte. Ve con cuidado. Quiero que parezca una desgracia, un accidente. No quiero que levantes sospechas. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Sí, miedo a que no hagas bien lo que tienes que hacer. Perdone. Es suya, la ha perdido. O la ha tirado, no lo sé. Sí, es mía. ¿Qué es? Un mapa del cielo. ¿Te gusta? Sí. Me gustaría dártelo, pero no puedo. Matar a un niño. Qué extraño. No es que me impresione, pero la verdad... ¿Tanto dinero por el hijo de dos pordioseros? No lo veo muy claro. El doble, Chela. Te pagaré el doble. Si es así. Veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. ¡Gat! ¡Gat! ¡Son treinta y dos! ¡Las hemos contado bien! Falta una. Bueno, solo una. Tienes muchas. Sí, es verdad. Pero vale más que todas las demás. ¿Por qué dices eso? Porque si se ha perdido, necesita ayuda. ¡Vamos, vamos! ¡Todos juntos! ¡Tratemos de encontrarla! ¡Vamos! ¡Buscadla y traedla aquí! ¡Eh! ¡Cabra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cabra! ¡Quieta! ¡No te escapes! ¡Cabra! ¡Quieta! ¡No te escapes! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, ¿dónde estás? ¡Responde, Jesús! ¡Una desgracia! ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Ha muerto un niño! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¡Gar! ¡Responde, qué ha ocurrido! ¡Y Jesús! ¡Estaba aquí! ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está? ¿Le habéis encontrado? Todavía no. ¡Gar! ¿Cómo ha ocurrido? ¡Se ha derrumbado una pared de arena! ¡Gar! 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 Dios mío, Señor! Señor, oí tu voz dentro de mí. A través de mí tu palabra se hizo hombre. ¿Por qué me quitas lo que me diste? No puede terminar así la vida de mi hijo. No es tu voluntad. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está aquí! ¡Ayúdenme! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Está vivo! Jesús. ¡Josio! 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 Le hemos salvado. No, le he salvado el ángel de vida. Mi corazón exulta por el Señor. Dios da la muerte y la vida. Dios da la muerte y la vida. Te hace bajar al Seol o te hace subir al cielo. Te hace bajar al Seol o te hace subir al cielo. Gracias, hermanos y hermanas. Os estamos muy agradecidos. No os molestéis más por nosotros. El niño está bien. Ya ha pasado todo. Una vez más, hermanos, damos las gracias al Señor por su intervención. Nos damos las gracias, Señor. Vosotros dos... Vosotros dos, María, ¿lo sois todo? Yo no soy nada. Si supieses cuántas veces, cuántas veces me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué fui el elegido para estar a tu lado y al de tu hijo? Tú y él sois distintos a mí. Yo soy José, el carpintero, el hijo de Jacob, de la tribu de David. Soy como los demás. Soy como los demás. Incluso menos que los demás. ¿Por qué he sido elegido? A veces me parece entenderlo. Yo tengo que cuidar de vosotros, protegeros, en fin, es lo que siempre he tratado de hacer. Has sido elegido para hacer lo que puedas. Eso no basta. Siento que ha sido culpa mía. No es culpa de nadie. No es así, lo sabes. Tu hijo podría haber muerto. Temo que no haya sido ningún accidente. Se me ocurre algo peor. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que irnos. Esta noche. No, mejor ahora. Vayámonos lo más lejos posible. Venga, vámonos. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca había visto un árbol tan hermoso. Jesús, te he traído esto. ¿Quién soy yo para la gente? Algunos dicen que eres Juan, el que bautiza. Pedro, llama a los demás. Os necesito para entender quién soy yo para la gente. Algunos dicen que eres el profeta Elías. Otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha vuelto a la vida. ¿Y para vosotros? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Salvador. Jesús, te he dicho que no te alejaras. Si os habéis alejado vosotros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ha dormido. Necesitaba descansar. Cuando has ido a cortar leña, se ha despertado y casi se ha hecho llorar. Pensaba que tenía frío, pero me ha dicho que no. Decía cosas extrañas. Hablaba de Galilea como si estuviésemos allí. Y él nunca ha estado allí. No sé si estaba soñando. Nuestros padres decían que los sueños de los niños los trae un ángel desconocido. Durmamos también. ¿Esto es el mar, padre? No. Esto no es el mar. Es un río. Aquí empieza Egipto. Nuestro viaje pronto habrá terminado. Alejandría no queda lejos. ¿A dónde llevan a ese gato? Es un funeral. Aquí son animales sagrados. Vamos a buscar la sinagoga. Padre, yo nunca había visto a tanta gente. ¿Son así las ciudades? Creo que sí. Cada cosa tiene su momento y cada acción su tiempo bajo el cielo. Hora de lacer y hora de morir. Hora de derrumbar y hora de construir. Hora de llorar y hora de reír. Hora de buscar y hora de perder. Hora de odiar y hora de amar. Hora de buscar y hora de beber. Hora de amar y hora de amar. Y he aquí que la llegada de estos hermanos nos lleva a repetir todos juntos el salmo 39 del rey David. Escucha mi plegaria, ya ve. Ante ti yo soy un peregrino, un huésped como todos mis padres. Será Elías quien nos acompaña. Tú lo sabes todo, ¿verdad Elías? Bien. No podemos hacer mucho, pero dirigíos también a la comunidad. El poco que hay lo compartiremos y de lo que no hay, prescindiremos. Yo me llamo Jesús. Jesús. Significa el Dios que salva. ¿No crees que es un poco pretencioso llamar así a tu hijo? Es un nombre muy común en nuestra tierra, como el mío, José. Salom. Salom. Esperad aquí. Salom. Hola, me llamo Jesús ¿Qué estáis haciendo? Pajaretos Yo también, y yo ¿Con barro? Es aquí Viviréis arriba La casa pertenece a la sinagoga De vez en cuando hospedamos a quien no puede pagar, como es vuestro caso Disculpad, quería decir que aquí estaréis con gente como vosotros Gracias, muchas gracias Hermano, solo cumplo órdenes de mi santo y venerado Rabino Jesús Esta es vuestra casa No importa Qué grande No importa, soy carpintero, yo la arreglaré Qué extraño, José ¿Sabes que me siento como en casa? Será por ese tipo tan gracioso que me recuerda a uno de Nazaret O tal vez sea porque por fin estamos a salvo A salvo Fígurate Sentirse a salvo en una casa sin puerta Estoy muy cansada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya verás cómo me contratan. Espérame aquí. Voy a hablar con ellos. No necesitamos a nadie. No necesito mano de obra. Soy carpintero. Conozco el trabajo. Carpintero, a ver tus manos. Sí, eres carpintero. ¿Entonces qué? No necesitamos carpinteros. Esto es un astillero. Si acaso carpinteros navales. Ya he trabajado en un astillero. Si fuera cierto, ya lo habrías dicho. Te digo que he trabajado en un astillero, con los romanos. Hazme una prueba. Dos días a medio jornal. Veinte días a medio jornal. Trabaja aquel trozo y veremos qué sabes hacer. ¿De acuerdo? Padre, tiene aceptado. Échame una mano. ¿Quién es este niño? Mi hijo. Ah, es tu hijo. ¿Y qué hace aquí? Mira cómo trabajo. Siempre lo ha hecho. Le gusta. No quiero niños por aquí. Bueno, pero es que él puede ayudarme. ¿Ah, sí? Sí, mira. Demuéstraselo. Que se vaya. Por favor, Jesús, vete a casa. Por favor, Jesús, vete a casa. Que el Señor esté contigo, Rabino. ¿En nombre de qué Señor me hablas, extranjero? Por tu aspecto, no pareces judío. ¿Por qué no me dejas entrar? Te explicaré quién soy. Vengo de Jerusalén. Me manda aquí Herodes Antipas, de Trarca de Judea. Entonces debe tratarse de algo importante. Sí, muy importante. Tienes que haber recibido hace poco a una familia judía compuesta por el padre, la madre y el hijo. El hombre se llama José. ¿José? Es un nombre muy común. Bastaría con consultar tus registros. Claro, pero dame una buena razón para hacerlo. ¿El nombre de Herodes Antipas no basta? No. No reconozco la jurisdicción de Antipas. Solo reconozco el poder del gran sacerdote de Jerusalén. No se trata de un caso religioso, sino penal. El hombre de quien te hablo es un asesino. Parece que asesinó a un hombre en una aldea. Sin motivo aparente, debo interrogarle. Rabino, no te molestaré más. Solo dime, ¿dónde le puedo encontrar? No creo que ningún hombre llamado José haya llegado hace poco de Palestina. De todos modos, yo también indagaré. Y si eso es verdad y la persona se encuentra aquí, te lo haré saber. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido a casa? ¿Qué has estado haciendo todo el día? No deberías haberme esperado. Ni siquiera tendrías que haber venido conmigo. Sí, ya lo sé. He traído yo, para que vieras cómo me tratan. Por otro lado, ¿qué querías que hiciese? ¿Querías que le pegara? Es el patrón. No lo entiendes. El patrón. Sí, ya sé que era mejor cuando tu padre trabajaba por su cuenta, pero... Ya tienes edad para entenderlo. El trabajo es el trabajo. Y el que te paga por trabajar quiere que lo hagas a su manera. Es ley de vida. Con el dinero que ese hombre me paga, podemos comer. ¿Entiendes? Sé que lo haces por mí, pero todo llegará. Lo que ha ocurrido hoy, mejor que... No... No se lo digamos a tu madre. No quiero que se preocupe por nosotros. Aquí vive mucha gente. Los de abajo son de Jericó. También hay una mujer que canta siempre. Y molesta a todos. A mí no. Cantaba una canción que ya había oído en Galilea. Hay que ver cómo se extienden las canciones. ¿Se puede saber qué os pasa a los dos? Siempre estáis de acuerdo. Ah, José. ¿Querías verme, Rabino? Sí. Nada importante. Solo para conocer mejor a un cofrade recién llegado. ¿Qué puedo decir? Soy un carpintero que llegó en busca de trabajo después de haber pasado... unos años en Etam con mi familia. ¿Por qué os fuisteis de Etam? Por trabajo. ¿Solo? ¿Por ninguna otra razón? No te entiendo. Digamos, ¿has tenido algún percance con la justicia? ¿Con la justicia? ¿Yo? No, no, no. Rabino, no. Yo te creo. Tu cara es sincera. Esto no sería válido ante un tribunal, pero... Por suerte, estamos en la casa de Dios... y me puedo tomar algunas libertades en juzgar a la gente. Gracias. Vete en paz, hijo. Rabino. Sí. Tú eres un hombre justo. Y me siento mal si no te cuento la verdad. Ven. Hubo una matanza de niños en Judea. Sí, me acuerdo. A mi hijo tenían que matarlo, como a tantos otros. Pero a mí me avisaron. ¿Quién? Un sueño. Lo entiendo. Sé que no es fácil creerme. Tampoco tanto. Continúa. Es la verdadera razón que nos empujó a huir y a refugiarnos aquí. ¿Dónde nació tu hijo? En Belén. ¿En Belén? ¿Cuándo? El año del censo. La noche más larga de ese año. ¿Por qué? ¿Significa algo? ¿Quién sabe? Solo soy un pobre sacerdote del exilio. Lo único que puedo decirte es que estés tranquilo. Nosotros trataremos de... ...protegeros a ti y a tu hijo. Te lo agradezco. Shalom. Shalom. ¿Has oído, Elías? Claro que lo he oído. Un pobre desgraciado que no mataría ni a una mosca, lo cual no constituye necesariamente una virtud, ya que aún no se ha comprobado si las moscas son animales puros o impuros. ¿Qué coincidencias? El año del censo. Un niño que nace en la noche más larga. Ese José es un visionario. Palestina está llena. Belén. Y tú, Belén, no eres la más pequeña de todas las ciudades de Judea. Dios te perdone, Rabino. Esta es la profecía del santo profeta Mikeas. Dichosa de ti, porque de ti nacerá el Mesías, el Salvador de Israel. ¿El hijo del carpintero? ¿El hijo? ¿El hijo del carpintero? ¿El hijo del carpintero? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Quién soy yo para la gente? No está lejos, Rabino. Se está muriendo. La hija de Jairo se muere. ¿Qué va a hacer? Él puede sanarla, ¿verdad? No contéis a nadie lo que acabáis de ver y presenciar. Pero a vosotros que me escucháis, os digo, no juzguéis y Dios no os juzgará. Jesús, ven a mi casa, te lo suplico. Mi hija se muere, solo tiene 12 años. Se está muriendo. No está lejos, Rabino. Se está muriendo. La hija de Jairo se muere. ¿Qué va a hacer? Él puede sanarla, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? Cualquiera puede haberte tocado, maestro. ¿No ves cuánta gente hay? Alguien me ha tocado. He notado una fuerza saliendo de mí. He sido yo, he sido yo, perdóname. Estoy enferma. He tocado tus ropas porque solo tú podías curarme. Hija, tu fe te ha salvado. Solo tú podías salvarme y me has salvado. Ven, Jesús, vamos. Empieza desde el principio. ¿Por qué? Ya te lo he dicho todo. ¿Dónde has visto a ese hombre? Allí. Pero has dicho que había mucha gente. ¿Cómo podía haber tanta gente allí? Tal vez estaba allí y tal vez no. Has dicho que había casas, olivos. Y también un lago. Ahora me acuerdo. La gente decía que era el lago de Yerasa. ¿Yerasa? ¿Estás seguro? Ay, Dios mío. Yerasa está lejos, en Palestina. No crees lo que te digo, ¿verdad? Sabes, Jesús, todos los niños se imaginan cosas. No tiene nada de malo. No hay ningún mal en eso. Al contrario, la imaginación de los niños es algo precioso. ¿Quién sabe si me creerás cuando sea mayor? Hijo mío, yo te creeré siempre. ¿Puedo ir a jugar? Espera un momento. ¿Recuerdas las palabras que ha dicho? ¿Puedes repetirlas? He notado una fuerza saliendo de mí. María, escucha. Hemos encontrado un sitio seguro. Nadie nos amenaza. ¿Tú estás contenta de vivir aquí, no? Sí, mucho. Entonces, dejemos que nuestro hijo crezca con sus sueños, con sus secretos, sus pensamientos. Es que no, no podemos entenderlo todo. Está cambiando. ¿Tú querrías que no cambiase? Yo querría ayudarle. Ahora los haremos volar. ¡Mira! ¡Mira cómo vuela el pajarito! Inténtalo tú. ¿Ves cómo vuela? El mío no. Shalom. María, tienes que vigilar a Jesús. Si no, hablaré con las demás madres. Les diré que mantengan a sus hijos alejados del tuyo. No, no digas eso, Raquel. Acabamos de llegar y necesitamos la ayuda de todos. Si Jesús ha hecho algo mal... Mi hijo ha vuelto a casa con un pájaro vivo. Dice que lo ha hecho Jesús. ¿Qué significa que lo ha hecho Jesús? No lo sé. Esos niños juegan... Yo te diré lo que significa. Que lo han robado en el mercado. Tu hijo enseña a los demás a robar. Dile que no lo haga más, ¿está claro? No, espera. Y si falta algo en alguna casa, ya sabemos de quién es la culpa. Hablaré con él. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Es posible, Rabino. Creo lo que me dices, María. Pero debo aprender a distinguir lo que es de lo que parece ser. Por favor, respóndame. Es posible que esto haya ocurrido realmente. Crear vida desde la nada es imposible para el hombre. Solo el creador de todas las cosas puede dar la vida. Es un acto de amor infinito hacia las criaturas. No sé qué debo hacer, Rabino. Defiende a tu hijo con el silencio. Guarda en tu corazón estos misterios. No lo hables con nadie. Padre, mira. A ver qué nos ha traído hoy para comer. Descanso para todos. Descanso para todos. Media hora. Espera. Yo comeré huevos y dátiles. Primero cómete el pan. Necesito tu ayuda, Omar. Tengo que matarle. No. Quiero al niño vivo. Salom, hermanos. Salom. Salom. Yo soy Dios, vuestro Señor. Y os digo que durante esta semana los hijos de Israel tendréis que vivir en cabañas para que vuestros descendientes sepan que yo os hice vivir en cabañas cuando os conduje fuera de Egipto. ¿Por qué trabajan esos hombres si hoy es fiesta? Son egipcios y no judíos. Voy a ver qué han pescado. ¡Qué vergüenza! Un carpintero que no sabe construir una cabaña. ¡Fuera! ¡Fuera, aquí no hay nada que ver. La red está vacía. No hay ni un solo pez de aquí a Chipotle. ¡Recoged la red! ¡Rápido! ¡Despacio! ¡Tirad! ¡Despacio! ¡Fuerta! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Tiréis que se rompe! ¡Despacio! 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 ¡Rompe! ¡Despacio! ¡Rápido! ¡Despacio! 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 ¿No habías dicho que no hay ni un solo pez de aquí a Chipotle? Te juro que la red estaba vacía. No sé qué ha sucedido. ¡Fuera! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Ayudadme, por favor! ¡Se quema todo! Tiene que venir. Seguro que viene. ¡El astillero se quema! ¡María! ¡María! Parece que el astillero está ardiendo. Voy a ver. ¡José! ¡Espera! ¡Atrás! ¡Alejaos! ¡Es peligroso! ¡Atrás! ¿Has visto? El padre está aquí. La mujer y el niño están solos. Vamos. ¡María, abre! ¡Me manda el rabino! ¡Corréis peligro! ¡Te digo que abras! ¡Corréis peligro! ¿Qué sucede? ¡Qué peligro! Venid conmigo rápido. Tenéis que marcharos tú y tu hijo. Nos esperan junto a la sinagoga. Cuando un judío corre peligro, los demás le ayudan. Tienen que ayudarle. Está en el libro. Gracias, Emira. Muchas gracias. En nombre de mi hijo y en el mío. Venga, vamos. Nos esperan. ¿Pero por qué te enfadas tanto? Al fin y al cabo, solo es la segunda vez que se te escapa de las manos ese niño. ¡Maldito imbécil! ¡La tercera vez querrás decir! ¿Has oído hablar de la matanza de Belén? ¿Eh? No. ¿Cómo es posible? Fue un suceso memorable. Un infanticidio masivo. ¡Déjame! Cuarenta y nueve niños. Menores de dos años. O fueron quizá cuarenta y ocho. Ese fue el problema. Que se escapó de la masacre. El único que tenía que ser asesinado. ¡Responde, bestia! ¡Estás loco! Yo tenía que saberlo. Porque era yo, ¿entiendes? ¡Tú, tú, tú! ¿Quién eras tú? Yo conocía la profecía. Yo le dije a Herodes que esos niños tenían que ser asesinados. Ahora ya sabes por qué lo estoy buscando. Desde hace siete años. Siete años. No son nada ante un dios. Un dios sirio. O pagano. ¡Un dios laico! ¡No sé qué dios! ¡No sé! ¡No sé cuál es el dios que me persigue! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Cuidado! Solo en dios mi alma encuentra consuelo. Porque de él viene la salvación. Te traigo a la gente. A los hermanos necesitados. El rabino te habrá contado que... Os esperaba. Estás bajo la protección de la comunidad, hijo. Pero puede que a ti te interesen otro tipo de cosas. Una taza de leche, por ejemplo. La encontrarás al fondo de esa escalera. Te parecerá que entras en la boca de la ballena de Jonás. Así, en cierto modo, lo es. Nos ocuparemos de todo. Hemos ayudado ya a muchos hermanos en peligro. ¿Y mi marido cómo nos encontrará? Le avisarán. No te preocupes. Ha inhalado el humo del incendio. El médico ha dicho que corre peligro. Aún no ha recobrado el conocimiento. Vamos. Dios me perdonará si dejo morir a este hombre sin que haya alguien a su lado. No tengo elección. Si María lo supiera, se quedaría. Pero ella... ...debe emprender el viaje enseguida. Pues el peligro es serio. Hay que ponerlos a salvo. Todo se hará a tu voluntad, venerable Rabino. La hija de Caleb y su esposo se van hoy hacia Palestina. Les pediremos que los acojan. Aquí está la esposa y el esposo que el Señor le ha dado. Juntos recorrerán el jardín de la cruz. Juntos verán caer los días y los años como hojas de los árboles. Juntos atravesarán el desierto albergando en el corazón la esperanza y el recuerdo. ¿Ves? Podrás hacer buena parte del viaje con ellos. Están a punto de partir. Pero me preguntarán quiénes somos. ¿Qué les digo? No, no te preguntarán nada. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuidaos mucho. Que tengáis buen viaje. ¿Son esos dos? Sí, son ellos. Otra mujer y un niño. El Rabino te lo ha comentado. ¿Sabes que yo no te quiero aquí? No será un viaje de placer. Y un niño entre los pies. Mis pies están perfectamente. Pues mejor. Es muy importante que os lleve a Palestina. Que Dios os acompaña. ¿Cuándo nos alcanzará, padre? Ya lo has oído. Está bajo la protección de la comunidad. ¿Nosotros también? Sí, claro. Entonces, ¿por qué no ha partido con nosotros? No lo sé. Quizá esté a punto de alcanzarnos, ¿verdad? Quizá. Seguro que sí. ¿Trabajas también de noche o solamente de noche? No presto dinero a desconocidos. Solo quiero información. Nunca doy información a desconocidos. Me han dicho que en la época de las persecuciones, muchos judíos pasaron por este taller. ¿Eres judío? No. No sé quién puede haberte lo dicho. ¿Puedo pagar? ¿Con qué? Con esto. Vale mucho dinero, ¿sabes? Y no solo porque es de oro fino, sino porque otorga un gran poder a quien lo posee. Mira, es el sello personal de Herodes Antipas. ¿Y por qué te deshaces de él? Tengo mis motivos. Necesito esa información. ¿Qué información? Una mujer y un niño pasaron por este taller hace algunos días. ¿A dónde se dirigían? Lo siento, esto no tiene ningún peso. El peso del oro varía. Depende de la persona que lo posee y, sobre todo, de sus intenciones. Este objeto no vale nada. ¡No, chotarrero! Tú les ayudaste a esconderse, pero yo les encontraré. ¿Qué hace tu hijo? Esperará a su padre. ¿Por qué? ¿Dónde está? En Egipto. Tenía que terminar un trabajo. Nos alcanzará durante el viaje o en Palestina. Pero el niño sufre. Quizá yo no le basto. Te entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Debes perdonarme. Yo no tengo experiencia. Pero pensaba que yo también tendré un hijo y sufriré si algún día dice que no le basto. Al contrario, yo estoy contenta de que piense en su padre. Que lo eche de menos. Que desee fuertemente estar con él. Debes perdonarme. ¡Gracias! Debes perdonarme a sus trompetas. ¡Gracias! José, ¿me oyes? ¿Dónde está tu mujer? ¿Es que no ves cómo estás? ¿Quién velará por tu familia ahora que no puedes protegerles? Yo puedo hacerlo. Dime dónde están. Déjalo tranquilo. ¿No ves que está enfermo? José. ¿Me oyes, José? ¿Quién se ocupará de tu familia ahora que no puedes hacer nada por ellos? ¿Sabes que han desaparecido? José, dime dónde están. José, respóndeme. ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué quieres de mí? ¡Quietos! ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres matarles, eh? ¡Déjale! ¡Tú, mate! ¡Llévatela de aquí! ¡Déjame! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pero si yo... ¡Le conozco! ¡Le conozco! ¡No! ¡No! ¡Alto! Pasaremos aquí la noche. ¿Por qué no duermes? Oigo aullar a esos animales. Quizás sean perros del desierto. O quizás chacales. Pero si hay fuegos. Sí, pero prefiero estar aquí. Duerme. Estás pensando en mí, ¿verdad? Sí. Pienso que crecerás y te harás un hombre. Es lo que piensan todas las madres. Temen que sus hijos crezcan. Temen perderles. ¿Me comprendes? Sí. Me dejarás. Te perderé. Son las cosas que piensan todas las madres. Temen que sus hijos crezcan. Temen perderles. No queda más vino. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Mi hora todavía no ha llegado. El miedo de todas las madres. Miedo a que los hijos crezcan. Miedo a perderles. Y bien, ¿no me dices nada? Llenad las ánforas de agua y llevadlas al comedor. Haced lo que os dice. Mira. Se ha convertido en vino. Es el principio de la comida cuando se ofrece el buen vino. En cambio, tú has reservado el mejor para el final. Eres un espléndido anfitrión. ¿Qué puedes decirme tú de lo que va a suceder? Es una pregunta sin respuesta. Nadie lo sabe. Madre. Sí. El que me busque me encontrará. El que me busque me encontrará. Se lo oí decir una vez a ese hombre de Galilea. ¿Cuándo? No lo sé. No me acuerdo. No importa. Es una buena respuesta. Duérmete. ¡Palestina! ¡La tierra de los padres! ¡La tierra prometida! ¿Quién es el jefe de la caravana? Yo. ¿A dónde os diréis? Eres responsable también de los demás. ¿Sois todos judíos? ¿Qué hemos hecho? Dejadnos continuar. ¿Sabéis que ha habido un ataque de los rebeldes? Tú eres niño o niña. ¡Quietos, los hombres allí, las mujeres aquí! ¡Al suelo! ¡Quietos y en silencio! ¿Qué le pasará a mi marido? ¿Qué van a hacer con nosotros? Tengo tanto miedo. ¿Qué nos van a hacer? ¿Y vuestros maridos? ¿Dónde están? Quizá los hayan matado. Ninguno ha vuelto a casa desde que volvieron los soldados romanos. ¡Gracias! 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 Padre, has vuelto. Hace mucho tiempo que te espero, ¿sabes? Me dijiste que te quedarías conmigo. Es cierto. Perdóname. ¿Sabes que te necesito? Lo sé. Y yo a ti también. Tú no eres mi padre. Lo siento. ¿Por qué me has confundido con tu padre? Te he visto llegar. Cojeabas. Siempre me dicen que mi padre está lejos, que está enfermo y por eso no vuelve. Quizá no sea verdad. Quizá esté muerto. ¿Y tú quién eres? El padre de un niño como tú. Vosotros dos, fuera. La mujer y el niño de la caravana. No. 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 —¿Estos son los que lleváis buscando desde hace tanto tiempo? ¿Rufo? Sí. ¿Qué queréis? Llévatelos. No, con el no te lo suplico. Con el no te lo ruego, no. Madre, ¿por qué no? Vamos con ese hombre, yo le conozco. Tu hijo tiene más cabeza que tú. Vamos. No, te lo ruego, no. Adelante, y no se os ocurra escapar. Habas secas y grasa de cabra. Prepara la comida. ¿Lo has entendido? Prepárala. Limpia el plato con la arena. ¿Qué quieres? Saber a dónde nos llevas. ¿No queríais ir a Galilea? Te llevaría a Galilea. ¿Y piensas que yo te creo? Debería haberte atado. Te lo ruego, escúchame. Te lo ruego, como se ruega el Señor en el miedo y en el peligro. No para mí, sino para el viejo que no tiene ninguna culpa. Vete a dormir. Vete a dormir. Pararemos aquí. ¿Por qué aquí? ¿Qué quieres hacer? Hablar contigo. Eh, tú. Paramos aquí. Ven a sentarte. Jesús. Jesús. Tú eres su madre. Solo tú conoces la verdad. ¿Qué verdad? ¿Quién es tu hijo? Es mi hijo y basta. Quiero decir, ¿por qué nació? ¿Cuál es su destino? Dirás que a mí no me importa. Incluso puede que tengas razón. Pero quiero saberlo. será el destino de todos. Hay profecías, antiguas profecías, que hablan de un niño nacido en Belén, el año de la estrella. Podrías ser tu hijo. ¿Y tú no quieres saber nada de su destino? No, lo juro. ¿Ante Dios? Sí. Puedo contártelo si lo deseas. Yo conozco las profecías. No, por favor. ¿Por qué? Le espera un destino de gloria. El Señor le dará el trono de su padre, David. No quiero escucharte. Hay un destino de muerte. La profecía reza. Hombre de dolor que conocerá el dolor. Que morirá por nuestros pecados, bajo el peso de nuestra iniquidad. Mi hijo. Mi hijo. Y gracias a sus heridas nos salvaremos. Y gracias a sus heridas. Y gracias a sus heridas. Dios habló a Moisés y a Arón y les dijo, Dios habló a Moisés y a Arón y les dijo, Cuando una persona tenga en la piel del cuerpo una herida, o una mancha brillante y el vello de la parte infectada se haya vuelto blanco y la herida se presente más hundida que la piel del cuerpo, será declarada impura. Será declarada impura. No os acerquéis, es la lepra. Señor, ¿por qué me quitas a mi hija? Sé que esta es tu voluntad, pero ¿por qué no tienes piedad? ¿Por qué me infliges un dolor tan grande? Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Pobre hija mía, no puedo dejarte. ¡Pero, si ya no tiene nada! ¡Mirad! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada en la cara! ¡Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Gracias! ¡Está curada! ¡Mi hija está curada! ¿Me espías? ¿Qué estás mirando? No debes mirarme, ¿entiendes? Baja la mirada. ¡No quiero que me mires! ¡Deja ya de mirarme! Vete de aquí. ¿Quieres agua? Bebe. Te he dicho que bebas. ¡Bebe! Y ahora vete, no quiero tenerte aquí estorbando. ¡Fuera! ¡Ve con tu madre! ¿Quieres saber si hemos hospedado a alguien? Sí, a una mujer y a una mujer y a un niño, mi mujer y mi hijo. Estamos regresando a Palestina. Mi mujer partió antes con el niño. Gracias. Debíamos encontrarnos por el camino, pero... ¿qué camino? No imaginaba que hubiera tantos. Espero que tu mujer haya encontrado un camino seguro. Muchas aldeas se han levantado contra los romanos. Romanos. Tenemos que luchar para poder vivir en nuestra tierra. Preguntaba por mi mujer, no por los romanos. Hazme caso. Encuentra a tu mujer y llévatela lejos de la guerra. ¡Hay alguien ahí! ¡Gat! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Te fuiste sin ni siquiera despedirte! Sin noticias y sin dinero, así nos hemos de ver. ¿Sabes que han asaltado el correo con las pagas y la correspondencia? ¿Y tú? ¿Quién eres? Me llamo Sefir. Estoy al servicio del rey Herodes. Veo que habéis capturado a unos rebeldes. Sí, el magistrado quiere interrogarles. Es perder el tiempo. Nos harán pernoctar aquí. ¿Que qué hago yo aquí? ¿Quieres que te lo diga? Sí. ¿Qué hace un pastor sin rebaño? No puede ni contar sus ovejas. Decías que aunque faltara una sola, había que ir a buscarla. Es verdad. Porque la que se perdió valía más que el resto. Gad. Dime. Siempre recordaré estas palabras. ¡Vamos, levantaos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tomad Tapaos Hace frío por la noche Una tristeza mortal me oprime Deteneos aquí Manteneos despiertos conmigo Padre mío Si es posible, aleja de mí este cáliz de dolor Pero que no se haga como quiero yo Si no como quieres tú Padre mío, si es posible Aleja de mí este cáliz de dolor Pero que no se haga como quiero yo Si no como quieres tú María, es así como te llamas, ¿no? No, casi se me olvida ¿Te acuerdas de la primera noche? Te dije que hubiera tenido que atarte Y no lo hice Deberías haber entendido ¿El qué? Nada, una idea que se me pasó por la cabeza Te estaba sugiriendo que te fueras junto con tu hijo ¿No entiendes? Ahora vete ¡Márchate! ¡Márchate! Vamos, hijo mío, hay que encontrar cobijo para esta noche. ¿Quiénes sois? Somos judíos, como vosotros, creo. ¡Marchaos, aquí no queremos mendigos! Keila, ve a terminar tu trabajo. ¿Necesitáis algo? Sí, vuestra hospitalidad. Nos hemos quedado solos, mi hijo y yo. Nosotros también estamos solos. La guerra se ha llevado lejos a los hombres. Por ahora os puedo preparar un sitio en la cuadra. Os traeré algo de comer. Por favor, habas secas flotando en agua no. Por lo menos tenemos un techo. La paja es blandita y el aliento de los animales mantendrá el calor. Gracias. ¿Sabes que oí estas palabras hace mucho tiempo? Tú no te acordarás. Me las dijo tu padre la noche en que naciste. Hacía frío. Los pastores habían encendido muchos fuegos para celebrar la noche más larga del año. Parecían estrellas. Parecía que el cielo hubiera descendido a la tierra. ¡Jesús! ¡Ayúmero! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?